Es asombroso este lugar. No había estado nunca aquí, pero me parece muy sorprendente. No sé. Bueno, seguiré investigando un poquito. Vamos allá. Oh, amigos, qué bonito lugar. Este sitio sí que no me lo esperaba así. Está un poco vacío, quizás. Bueno, estamos probando un nuevo método de croma y la idea es que a ver cómo queda. Bueno, amigos, espero que os guste. Hasta un próximo vídeo. Bueno, amigos, pues aquí estoy, en un sitio totalmente desconocido. Nunca había estado en este lugar. Pero, bueno, es bastante sorprendente. Se me hace extraño. Bueno, a ver si conocemos a alguien por aquí. Ah, hola, ¿qué tal?